El escritor Antonio Arellano García nos introduce en una extensa parábola moral centrada a finales de los años 70 y principios de los 80. Sus vivencias personales, mezcladas con ficción y fantasía, experimentan con lo considerado correcto e incorrecto. A partir de una prosa espontánea y con una mirada añadida venida desde el futuro, James y sus amigos viven intensamente a ritmo de sexo, drogas y rock and roll. ¡Gracias!